La confirmación de algunas cosas que venimos trabajando, hay tres aportes no reintegrables muy importantes que son de conectividad de fibra óptica, la transferencia a EPSE de toda la administración de la obra, para mí una de las represas más importantes de la Argentina que ahora vamos a recorrer, la tranquilidad de saber que para lo que es la aloesia, que es una preocupación para los productores, viene un desembolso para la provincia de 900 millones de pesos que el gobierno provincial va a distribuir con los productores, la baja de retención es obviamente que es importante para muchos productores, exportadores de economías regionales y su dólar diferencial a 3,40, y después obviamente el tratar de tomar de alguna manera ejemplo de San Juan. Miren, San Juan es la provincia con menor nivel de desocupación de la Argentina, 3%, y eso básicamente tiene puesto sus vectores o su explicación, en primero un modelo de desarrollo económico basado en lo que ha traccionado y tracciona el sector minero, que es uno de los sectores importantes de la economía nacional y que va camino a transformarse en uno de los tres pilares de la economía argentina. En segundo lugar, el sector turístico, San Juan con la decisión de promover deporte y actividades culturales, no solamente llena hoteles todos los fines de semana, como ven ustedes, sino que además genera empleo el sector turístico en la Argentina, entre turismo y gastronomía, ha generado en los últimos tres años prácticamente 128.000 empleos nuevos, 127.000 y pico, y creo que eso tiene que ver con que hay un cambio cultural después de la pandemia y que la gente tiene de alguna manera la necesidad de disfrutar de recorrer y San Juan en ese sentido. El ministro a María, con Marcelo Reó. Ha sabido aprovechar el contexto. Después, obviamente, el tema de los sectores productivos, que también son importantes para el desarrollo económico de San Juan. Y por último, obviamente, la convicción de saber que se ha hecho un gran trabajo en inversión pública. San Juan en términos de vivienda por habitante, en términos de lo que son las obras de infraestructura de mejoramiento barrial, la mejora de servicios, se ha hecho un trabajo fenomenal en estos años, así que, obviamente, que nos pone muy contentos.